Presidente 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 President 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 ¡Aplausos! Aplausos Aplausos Quisiera que sean nuestros padrinos de la función ¡Aplausos! 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 Gracias, señora Gracias La invitación que me ha hecho el alcalde los colegas como ustedes hemos luchado, compañeras, maestros, maestros, y bueno, conocerlos a los jóvenes, a las señoritas, porque en ustedes está el futuro del país, y cuando hablamos de ustedes, siempre hemos dicho, los niños y los jóvenes, que es una gran tarea en este país, y me voy también comprometido, como sabía que tenía que firmar este cargo para asumir la dinargo de la promoción, eso significa que volveré a ir a irse, yo voy a irse, yo voy a irse. Gracias. Primero, agradecer a los alcaldes a nivel nacional que han hecho un trabajo bastante desprendido. Han entendido muy bien que después de la pandemia teníamos que reaperturar las instituciones educativas. Y qué bien, hoy estamos acá en el Cusco, en el Instituto Santiago. Y aparte de ser alcalde, es un maestro que sabe perfectamente que la educación es la única herramienta para salir del subdesarrollo. Los jóvenes felices, los maestros también, ya hemos dispuesto a nivel de los programas también de alimentación. Y vamos a priorizar que la alimentación no solamente sea para los de inicial y primaria, sino también para los jóvenes, para la JEC y también para la JER. En ese marco también no podemos dejar de lado a otras instituciones educativas, a instituciones educativas especiales también. Felicitaciones alcalde, hay que seguir impulsando este trabajo, las felicito. Y también, cómo no, ver reflejado el trabajo en el rostro de los jóvenes, en el rostro de los niños. Yo me acercaba a uno de ellos y decía, nos falta algo, nos falta el internet. Bueno, es un trabajo que es una deuda inmensa que tiene el Estado, el gobierno, a la cual vamos a bajarnos por eso, porque muchas veces el internet lo asume el maestro mismo, lo asumen otras autoridades, pero es, creo que, no es que creo, sino es una obligación del propio gobierno que tiene que dar estas herramientas para que la tecnología y las herramientas tecnológicas lleguen, como lo vemos, ¿no? Su mesa, su pupitre, no solamente el maestro, sino también los estudiantes, ¿no? Pizarras interactivas, los maestros que tienen enlace directamente a nivel de toda la institución educativa, con el director, incluso con el mismo Ministerio de Educación. Y ese es un avance bastante importante, la cual felicito a toda la familia educativa. Presidente, ha quedado conforme con la sesión del Consejo de Ministros el día de hoy en la Ciudad Imperial. Hay muchos alcaldes y dirigentes que han hecho uso de la palabra, ¿no? Ha sido, en realidad, bastante prolongado, más de cinco horas. Pero usted consideraba que era necesario escucharlo, ¿no?, directamente. Sí, yo creo que los dirigentes que vienen de diferentes espacios de la región hacen un esfuerzo por venir a la capital de la región y ellos no podemos nosotros separarlos. Yo creo que vamos a cambiar la forma de trabajo en los consejos descentralizados, vamos a enviar una avanzada con tiempo para que identifiquen también a sus comunidades, a sus líderes, a las organizaciones, porque muchas veces hemos venido haciendo el trabajo, pero nos hemos encerrado a hablar solamente con los alcaldes y con los gobernadores regionales y a veces las comunidades no se sienten escuchadas, ¿no? Y es necesario también que nuestros alcaldes, nuestros gobernadores regionales ya prioricen en función también a las necesidades más urgentes de cada distrito, de cada región. Yo felicito a la región del Cusco y felicito a los agentes también que han estado a la altura. O sea, ellos saben, yo conozco muy bien, con muchos de ellos hemos caminado, hemos estado en algunas marchas por algunas reivindicaciones del país, de los pueblos, pero el día de hoy ha sido bastante, han estado a la altura de estos eventos y el Estado, el gobierno debe mucho a su pueblo, ¿no? Más que todo acá en el Cusco hay mucha demanda, un tema que vamos a priorizar, por ejemplo, el gas de Camisea, el tema, por ejemplo, del hospital, que está justamente en este distrito de Santiago, el distrito, el hospital de Lorena, ¿no? Igualmente, el aeropuerto de Chincheros, que no solamente es una exigencia, sino ya es un derecho que le asiste a la región.